Me siento un poco anti plagas aquí eh No debería tirarme ahí, ¿verdad? Ah, pues no, no pasa nada. No debería tirarme ahí, ¿verdad? Ah, pues esta es la no chiquita. 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 Ah, pues esta no chiquita. Ah, pues esta es la 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 no chiquita. Ah, pues esta. Ah, pues esta es la no chiquita. Ah, perdón. Ah, qué tal. Ahí hay un pedrolo de esos. Vamos al pedrolo de esos. Eso es bastante importante. ¡Ey! Vale. Eh... Los que están bajo el signo de Atronada absorben una parte de los daños de los hechizos que se dirigen contra ellos y tienen una reserva mágica mayor, pero la recuperarán con más lentitud. O sea, tengo más... Hostia, si tengo más. Eso lo podemos relativamente... ¡Quítar! Ahí está Riften. Aquí hay un herrero. Así que... No... Claro. Aquí hay un herrero. Ah, esto es una mina. Ah, esto es una mina. Ah, esto es una mina. Ok. 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 cosa semejante desde hace cientos de años. Necesito un hacha, ¿verdad? Vale, vale, vale. Lo puedo robar. Cuando era joven solía ser una aventurera, pero acabé sentando la cabeza. Me casé. Así es. ¿Llevas de aventuras? Sí. Pues claro, lo haré, ¿por qué no? ¿El otro se ha ido a minar? ¿Qué problema tienes? Dasturn te está contando historias otra vez. ¿Qué puedes contarme sobre el cruce de agua oscura? Pues no es gran cosa, la verdad. Somos pescadores y nos dedicamos a lo nuestro. Procuramos no irritar al imperio ni a los capas de la tormenta. Y por ahora nos hemos librado de la tierra. Hasta la próxima. ¿Llevas mucho tiempo trabajando en las minas? Esta mina solo tiene unos pocos años. Me llevo extrayendo minerales desde hace más de un siglo. Estamos llegando al punto en el que los túneles están profundizando demasiado en la roca. La gente se queja de una tos horrible y del aire viciado. He visto esto antes. Necesitamos medicinas para combatir el polvo de los minerales. Estaba a punto de enviar un mensaje a Ventalia pidiendo ayuda. Podría entregar el mensaje por ti. Gracias. Llévaselo a pinto en el blanco vial. ¿Te ha afectado la guerra? Tengo la suerte de que ninguno de mis amigos ha muerto. Por supuesto, tenemos soldados que vienen continuamente. ¿Qué puedes contarme sobre el cruce de aguas oscuras? Esas cataratas. Es un sitio peligroso. Derquito creyó que podía encontrar alguna vez caen esos estanques. Hace mucho tiempo que no he sabido de él. Vale. De acuerdo. ¿Y tú por qué estás mirando fijamente la roca? ¿Buscas trabajo? Nos vendría bien otro par de manos en la mina. Tráeme el corindón que extraigas. A Neke solía ayudarme más en la mina, pero ahora le da un poco igual. No dejo de oír historias sobre Morrowind. Parece un sitio muy desdichado. Lo es, lo es. Hostia, qué susto me ha dado la pala. Ah. Pero tenemos pala. No. No. No.